ocho y seis minutos señores gracias por estar en sintonía con este el programa más influyente del fin de semana y como dicen muchos de mis compañeros y cuidado este lunes dos de septiembre cumplo dos años de estar ocupando un espacio en esta la emisora una de las más prestigiosas no de república dominicana del caribe me siento muy agradecida de estar aquí con todos ustedes pero quiero entrar de inmediato al tema que nos ocupa en el día de hoy y tiene que ver con los feminicidios tantos que a veces no sabemos a cuáles nos vamos a referir el querido dar y martínez siempre muy activo con este espacio y a través de las redes sociales tenemos una comunicación nos etiqueta en un vídeo de diciembre del dos mil diecisiete donde se había entregado el empresario rai fernández propietario de la mueblería mega muebles en san pedro de macorris este tuit lo publicaba edith febles hace unas horas recordando las imágenes de ese momento tras por heridas de arma blanca creer que había dejado muerta a su pareja y por esto le dictaron un año de prisión como coerción él se suicidó anoche tras darle cuatro disparos esta joven todavía tiene esperanzas de vivir y nos debe llamar a la reflexión de cómo está funcionando nuestro sistema de justicia con respecto a estos temas de cómo estamos persiguiendo a los abusadores de cómo estamos nosotros detrás del delito y específicamente cuando esto esto afecta a nuestras mujeres y por qué me refiero a este tema porque es importante y es importante porque por ejemplo y ya y voy al caso en el que quiero referirme ampliamente en esta mañana domingo mañana domingo se cumple un año del asesinato de andrea celea señores tenemos un año debatiendo este tema aplazamiento tras aplazamiento audiencia tras audiencia recuerdo mi primer comentario acerca del caso recuerdo que le le dedicamos el año pasado en noviembre nuestra obra de teatro cinco minutos sin respirar que trata sobre el tema de violencia de género y decíamos en ese momento que estábamos esperando la próxima audiencia estábamos esperando que se hiciera justicia todavía estamos esperando que se haga justicia con andrea celea esta joven de origen rumano pero que llegó aquí muy pequeña más dominicana que usted y que yo incluso si usted oye los audios que su familia conoció mucho después porque se lo mandaron los amigos de ella del terror que ella vivía del miedo que sentía por la agresividad de su ex pareja gabriel villanueva usted oye que su acento es totalmente dominicano independientemente de eso aquí se debe proteger a todas las mujeres que se encuentren en nuestro país para que no sean víctimas de la violencia machista andrea la tiraron del octavo piso de un hotel en la avenida zarazota del sector bellavista y en la última audiencia lo último que ha pasado con el caso es que ya la jueza cansada de tantos aplazamientos rechazó que esto fuera posible y pidió a la defensa de gabriel villanueva que siguiera ya el proceso con el caso en dijo que ya no había motivos para un aplazamiento más y que quería seguir con el juicio de fondo quería ya que la audiencia diera como resultado conocer profundamente este caso pues los abogados la defensa de gabriel villanueva como vieron que no era posible ya que la jueza les permitiera seguir aplazando pidieron que se recusara la jueza y ahora el tribunal tiene que revisar esta esta petición y tomar una determinación en ese sentido en el caso de que decidan que no es válida la recusación este caso volvería a la jueza y seguiría las audiencias para ir a juicio de fondo y continuar con el proceso normal en caso contrario ya tendría que pasar a otro juez entendemos y la familia entiende y los abogados entienden que no hay razones para recusar a esta magistrada y se pueda seguir con el transcurso de este caso sobre este tema a los dos meses del hecho de lo acontecido la elinasif que es el instituto nacional de ciencias forenses había entregado los resultados de los exámenes al cuerpo al cual catalogaron como homicidio y porque catalogaron como homicidio la muerte de andrea celea por la forma en que cayó el cuerpo se analiza en este tipo de exámenes además de que había ausencia de fracturas en las extremidades en los brazos y en las piernas porque pasa esto porque cuando una persona cae de una altura determinada ya sea que se tire como quiere decir la parte de la defensa o que la tiren como entiende la familia de andrea celea independientemente el instinto humano lo que lleva a la persona es a colocar los brazos o a colocar las piernas para amortiguar la caída es un instinto natural de preservar la vida aún que no es el caso según las pruebas demuestran que no es el caso hubiese sido un suicidio entonces esta joven se demuestra que no estaba consciente en el momento que cayó del edificio porque no pudo hacer ningún tipo de maniobra para protegerse con las extremidades y pues los exámenes que se le hicieron a su cuerpo lo determinan la defensa no estuvo de acuerdo señores con el reporte del inasif hasta eso lo han querido rebatir pidieron otra investigación pidieron otro peritaje lo cual ha sido motivo para más aplazamientos por esto tenemos un año esperando justicia y no se ha podido ir a juicio de fondo porque es que si el peritaje no estaba listo que si el transporte no había llevado a gabriel villanueva a las audiencias siempre que se ha podido se ha intentado aplazar con tácticas dilatorias para que este proceso no avance y para que no se haga justicia contra esta joven mujer de 21 años que era amante de los animales que dondequiera que veía un perrito en la calle los recogía que era una persona que hacía el bien y que era una persona con con muchas buenas intenciones ganas de superarse ganas de salir de salir adelante pero que esta relación tóxica no necesariamente cuando terminó terminan estos vínculos y estos lazos y lo demuestra con cómo este joven está siendo acusado de terminar por su vida y hay una nota de voz que ha salido recientemente que no es una nota de voz falsa como quiere alegar la madre del acusado chantalonona porque esta nota de voz del taxista que lo llevó y que lo escondió a pedimento de su madre luego de ocurrido el hecho que lo fue a buscar al hotel esta nota de voz es una prueba inscrita por el ministerio público y es legal es veraz y es obtenida por este ministerio extraída del celular de la señora chantalonona quiero que la escuchemos por favor entonces doña chantal usted no ha hecho nada usted no va a entregar a su hijo entonces si usted no va a entregar a su hijo yo voy a tener que ir a la policía porque ya usted está dando mucha larga el asunto y a mí no me gusta que le den larga el asunto porque que queda sin trabajar soy yo y yo tengo que trabajar porque yo tengo compromiso diario yo por eso no hago nada mal hecho yo le he brindado toda la oportunidad para que usted haga la cosa como tiene que hacerla y usted no ha querido hacer la cosa como tiene que hacerla porque mire ya las cosas se salieron de la mano ya su hijo usted sabe lo que hizo no tiene que esperar jamás ya doña haga la cosa como tiene que hacerla usted va a entregar a su hijo y ahí no hay ningún inconveniente pues les contamos que está este señor era el taxista de confianza de la señora chantalonona dueña de vía y pila ser clinic una mujer con dinero con influencias que ha intentado junto a la defensa de su hijo gabriel villanueva incidentar totalmente este caso para que no se haga justicia con la muerte de andrea celea ella dice que el taxista se vendió lo ha publicado en las redes sociales pero también recordemos que han salido muchos audios de ella refiriéndose al caso y de cómo ella iba a intentar influir y de cómo ella a través de los fiscales y a través de personas importantes iba a intentar cambiar los resultados del caso en abril de este año la fiscal del distrito rosalba ramos dijo que este caso es fuerte y que hay suficientes pruebas para condenar a gabriel villanueva quien cumple prisión preventiva en el centro de corrección y rehabilitación de san pedro de macorris como medida de coerción por este asesinato nosotros seguimos atentos a este tema andrea no se nos ha olvidado andrea no se nos va a olvidar nosotros continuaremos vigilantes para que se haga justicia y para que las manos de la familia poderosa de este joven gabriel villanueva no impida que él vaya a la cárcel por el asesinato como está demostrando el sistema de justicia y como las pruebas lo apuntan de que él fue el culpable de este caso no más aplazamientos ya no más juicio de fondo gabriel villanueva tiene que pagar por el asesinato de andrea celea el sol de los sábados es